Un hombre fue ejecutado la tarde de este miércoles sobre el Boulevard Manuela Villa Camacho en jurisdicción de la Colonia María Luisa de la Ciudad de Tuxepé, Oaxaca. Elementos policíacos acordonaron el área en donde el sujeto fue sorprendido por hombres armados, supuestamente le dispararon en varias ocasiones de acuerdo a los primeros reportes. El sujeto no ha sido identificado hasta el cierre de esta edición y en los primeros apuntes estableció que dicho acto fue dentro del taxi color amarillo marcado con el número económico 198. El sujeto fue levantado del lugar para ser trasladado a los trámites tal como lo ordena la ley y así establecer las causas de este móvil. ¡Gracias!